Que loco y peñita, bienvenidos a un video más de Dragon Ball Z Dokkan Battle Bienvenidos a un video más para el canal Y bueno chavales, hoy estamos aquí para comentar Más cositas de la parte número 2 de la celebración Del aniversario, porque Hay una cosita que creo que no mucha gente está comentando No sé si es por mi Aumento de ganas, por mi No sé, por mi flipadez mental Vale, en plan de, wow tío es que esto tal No sé qué, pero no he visto a nadie Comentar nada de esto, gente, estoy hablando De un muy probable, barra posible Barra, no sé cómo decirlo Eza al Piccolo LR del torneo Estáis escuchando bien, vale Ahora voy a poner las cositas sobre la mesa Vosotros también decidís que pensar o no Vale, pero yo digo que a mi me ha dejado Un poquito raro, así que vamos a darle un poquito De caño a todo esto, como siempre ya sabéis que si os gustan Este tipo de videos y demás, no os olvidéis De dejar un pedazo de like, os van a suscribiros al canal Y todas esas cositas, vale Porque lo digo, vale gente, porque tenemos Al Piccolo como recompensa De torneo No como recompensa de torneo, no, pero en la posición De, vale, la parte 2 ya ha comenzado Os aviso que vamos a estar en directito Simplemente estoy esperando un par de cositas Que me lleguen para hacer el directo Bien hecho, vale Pero esto es la parte Número 2 del aniversario, donde no nos ponen Ni los banners, ni tampoco nos ponen Los hezas, que ya sabemos, que hemos comentado En el vídeo anterior, vale Va a estar sonando el We Got A Power Vale, pepinazo De opening épico, no Esta vaina por aquí, perfecto Misiones, nuevas stage Hasta las 6, vale Tal, 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 no sé qué Más farmeo Ya sabéis, tenemos al Babidi LR guapísimo Que se transforma en Majin Vegetta Y te mete un castañazo con el Bu Combo, combo raro Combo raro Tenemos el eventito ya ready Si no me equivoco De, 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 de De los links y demás Así que habrá que aprovecharlo Porque tengo que subir bastante, bastante links Infinite Dragon Ball History Tenshinhan Por algún tipo de razón Tenshinhan está disponible 24-7, vale Spoiler El LR va a necesitar Medallas de Tenshinhan Eh Y torneo anunciado Vale Eh Torneo anunciado Escuchen bien, vale Escuchen bien Vamos a poner las cosas sobre la mesa Aquí Los anuncios son El LR Del top local La recompensa de torneo En recompensa de torneo Sale un personaje Que ya tenemos, vale Entonces yo he estado indagando Indagando por Por Bueno, los anuncios que hemos tenido En la versión Japonesa, vale Porque esto, insisto Es de la versión japonesa Eh De los diferentes torneos, vale Para empezar El torneo 45 Que fue el torneo Que nos introdujo Por primera vez El Roshi LR Vale Fue un torneo Que estuvo aquí Anunciado De manera rara, vale En plan de Hola chicos Tenemos un torneo Fin No hubo nada más, vale Lo digo en serio No hubo literalmente nada más No Estuvo anunciado En ningún tipo de De celebración Ni nada por el estilo Entonces Tuvo un anuncio A ver si lo encontramos por aquí Tuvo el anuncio de A ver, a ver, a ver, a ver A ver si lo encontramos por aquí Eh Tal, 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 tal Esto no es Fue un poquito antes Creo que fue para Creo que fue un poquito, poquito, poquito Un poquito antes Pero bueno Tuvimos un anuncio Que sin más Salía En plan Se viene nuevo torneo Y ya está ¿Vale? Con la información De los personajes De los personajes del torneo ¿Vale? Nada más En plan No había ningún otro Anuncio Yo tendría que tener esto abierto Porque lo he abierto antes Y no sé por qué Lo he cerrado Así, bueno Ya sabemos, gente La inteligencia aquí No es que sea mi punto fuerte ¿No? Entonces A ver si lo encontramos Gracias a los que escribáis salud por ahí ¿Vale? Unos máquinas Todos Pero el anuncio ¿Vale? Lo siento por marearos tanto Con esta tontería Pero de verdad Quiero encontrarlo Quiero comentarlo Quiero que lo tengáis Delante de vuestra De vuestra carita bonica Y que Vosotros también Sacáis Vuestras propias conclusiones Y sobre todo Que también Tengáis vuestra propia opinión ¿Vale? Ya sabéis, chavales Que últimamente Estoy muy favorable Estoy muy a favor De que todo el mundo Tenga opinión propia ¿Vale? Este fue el anuncio ¿Vale? Este fue el anuncio Anuncio número 45 ¿Vale? Y previamente Habíamos tenido un anuncio Pocho ¿Vale? Pocho de Hola chicos Se viene nuevo torneo El LR es este ¿Vale? Pero hemos visto ahí ¿Vale? Era este El anuncio que tuvimos ¿Vale? Previamente Pero bueno Hemos podido tenerlo Aún más claro Que fue Este anuncio De aquí ¿Vale? World Tournament Pum La imagen ¿Vale? World Tournament Pum La imagen ¿Ok? En plan de Vamos a ponerlo Aquí mucho más Mucho más Eh Ordenado ¿Vale? Vamos a ponerlo aquí Este anuncio Es este anuncio ¿Vale? El piccolo LR Está por algún tipo de razón ¿Ok? Y luego el anuncio En grande Sería este ¿Vale? Pues que este sería El anuncio en grande Aquí Luego el torneo número 44 Tuvimos este anuncio Tuvimos este anuncio ¿Vale? Volvemos a poner aquí la comparativa LLR tal y tal tal ¿Vale? Eh Luego para los demás torneos Eh Vamos a ver simplemente las recompensas Torneo número 43 Eh La recompensa llegó en la celebración de 8 de abril Pues vamos a buscar la celebración de 8 de abril De la versión japonesa A ver si tuvimos anuncio De eso ¿Vale? O sea esto como veis al final es Es simplemente Puro 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 chequear ¿Vale? Es simplemente chequear Que tenemos el anuncio Y aquí tenemos el anuncio ¿Vale? En plan de Aquí tenemos el anuncio de uno Aquí tenemos el anuncio de otro Y obviamente Pues entonces como sabéis Los anuncios de los torneos Funcionan tal que así ¿No? Aquí viene el baby Y el otro Y en plan de Y siempre hemos tenido estos anuncios Pues bien gente Este año O sea este torneo Es esto de aquí Y salpicó el LR de torneo Gente En plan de Estamos hablando ¿En serio tío? Estamos hablando De que este aniversario Por fin Va a ejecutar El primer Eza De un LR de torneo Os recuerdo que este personaje Es esto 150 Con los Una basura A mi me queda loco esto Yo lo digo en serio A mi me queda completamente loco En plan de Os lo juro Esto a mi me hace una ilusión Que no os O sea No os imagináis De verdad La ilusión que me hace a mi El Eza Del Piccolo LR El posible Eza Del Piccolo LR ¿Vale? No vamos a decir que es Yo en la versión japonesa No lo tengo ¿Vale? Pero en la versión global Que no sé si la tengo Abierta A ver No No está abierta En la versión global Tengo grupos de sobra Y todo el rollo Esto gente Es masivo En plan Lo digo en serio Algunos Os lo tomaréis en coña Pero es que esto es masivo Gente Yo no puedo pensar en otra cosa En plan Vuelvo a insistir O sea Os lo he puesto Delante de Delante de vosotros El El Bueno Toda la data Toda la data que tenemos ¿No? En plan de ¿Cómo funcionan los anuncios de torneo? Y este anuncio de torneo ¿Cómo va a cambiar este personaje? A ver Me imagino el líder de 150 Saiyan Saga ¿No? Me imagino Porque este personaje es de Saiyan Saga ¿Verdad? Los aliados defensa Más 50% ¿No? Y defensa más No sé Es que Es que no sé No sé bien bien Cómo van a hacer en Eza Esto La verdad Esto no hay precedente No hay No ha pasado nunca En plan Tenemos un personaje Tenemos solamente Un personaje de torneo Uno Uno Solamente uno Gente Que tiene Eza ¿Vale? Y es este Goku de aquí ¿Vale? Que al final lo metieron en un Eza Mega hiper random No hay En plan de tal De medallitas y tal Este Eza Estoy hablando De que este Eza Se va a hacer Grindeando el torneo Yo me voy de la vida Gente Yo me voy completamente De la vida Decidme vosotros Qué es lo que pensáis Al respecto De todo esto Chavales Espero que os haya molado El videito Dejad ahí Pedazos de like Tozama Y nos vemos Chavales En la siguiente Besicos Hasta luego Chao Chao All right